Decides embarcarte en un largo y emocionante viaje de Norteamérica a Sudamérica, o viceversa, con la esperanza de recorrer todo el camino en coche. Te darás cuenta en la fase de planificación de que no es posible. Aquí explicamos cómo surgieron, incluyendo la carretera más larga del mundo, los peligrosos contrabandistas y las tribus nativas americanas. El concepto de una carretera que conecte Sudamérica con Norteamérica se remonta al siglo XIX. Se expresó en la primera conferencia panamericana. Sin embargo, en ese momento el tema era el ferrocarril. Sin embargo, este asunto no pasó de las conversaciones. En 1923 nació la idea de construir la carretera panamericana, y dos años más tarde se decidió su realización. El resultado fue una red de carreteras que entró en el libro Guinness de los Records como la autopista más larga del planeta. Sin embargo, su longitud es cuestión de rutina, ya que diferentes fuentes dan cifras diferentes. Si hablamos de la longitud total de la carretera panamericana, con todos sus ramales, según las estimaciones más audaces, su longitud alcanza los 48.000 kilómetros, que es más que la circunferencia del Ecuador. Pero si se cuenta la distancia por la ruta más corta, desde el punto más septentrional hasta el más meridional de la autopista, habría que recorrer algo más de 23.000 kilómetros. El libro Guinness de los Records también incluye otro resultado, 24.140 kilómetros, ya que el camino se mide por otro ramal de la carretera, y su punto final es la ciudad sudamericana de Brasilia. Pero sea cual sea la cifra, es la ruta más larga del mundo en este momento. De hecho, la mayor parte de la carretera panamericana tiene su origen en la fría y dura tierra de Alaska. El punto de partida es el pequeño pueblo de Prudhoe Bay, donde solo viven unas 2.000 personas. Se construyó cerca del campo de gas y petróleo del mismo nombre. El inicio oficial de la autopista está cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En cuanto al tramo final de la carretera, se trata de la localidad más meridional del estado de Ushuaia. Increíblemente es posible conducir por esta carretera a través de más de una docena de países, casi todas las zonas climáticas y diferentes regiones ecológicas, y visitar casi todas las capitales sudamericanas. Las únicas zonas por las que no pasa la carretera son Belice y Tegucigalpa. Pero subir a un coche en Alaska y llegar a Argentina solo por carretera no es posible. Y con razón, tal vez el tramo más sorprendente e interesante de la carretera panamericana sea el Tapón del Darién, una zona de selva impenetrable de unos 160 por 50 kilómetros. Divide la autopista más larga del mundo en dos tramos, con 87 kilómetros entre ambos. Se encuentra en dos países, Panamá y Colombia. No es posible atravesar el Darien Gap en un coche normal, e incluso en un vehículo todoterreno, el camino no será fácil. Curiosamente, la forma más fácil de cruzarlo es a pie. Sin embargo, este paseo no puede llamarse de placer, ya que una selva escarpada espera a los conquistadores del Darien Gap. Por término medio, el viaje debería durar entre 10 y 15 días. Todo depende de la ruta y de las preferencias individuales del viajero. De un modo u otro, es mejor no ir allí sin experiencia, formación especial y cierto conocimiento del terreno. La idea de construir una carretera a través del Darien Gap se ha sugerido muchas veces, pero su realización sigue siendo muy dudosa. La zona está cubierta de selvas y ciénagas, donde es muy difícil construir carreteras. A pesar de ello, en los años 70, Estados Unidos patrocinó el proyecto, pero los ecologistas se opusieron. En su opinión, la construcción de la autopista causaría un daño irreparable a la naturaleza. A principios de la década de 1990, se volvió a discutir la cuestión, pero de nuevo sin éxito. Esta vez, las Naciones Unidas se han pronunciado energéticamente en contra. La ONU también estaba preocupada por los posibles daños medioambientales, ya que la zona que rodea la brecha alberga dos parques nacionales, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ahora hay otros opositores a la idea de construir la carretera. No es del agrado de las tribus indígenas locales, que no quieren ser molestadas y se preocupan por preservar su cultura original. Otro posible problema asociado a la construcción de la carretera es el aumento del tráfico de drogas desde Colombia. Ahora, los que no están preparados para cruzar el Darien Gap, a pie utilizarán el ferry. Los barcos circulan entre Ciudad de Panamá y varios puertos colombianos, como Buenaventura y Cartagena. Esta es la única manera de transportar un coche y continuar por la carretera de Panamá Sur. Y parece extraño porque los continentes están conectados por el Istmo de Panamá, aparentemente por la propia naturaleza. Pero la brecha del Darien obliga a utilizar el transporte acuático. Puede que Darien Gap no sea una zona muy amigable, pero también alberga gente. Es el hogar de dos tribus indígenas, los Kuna y los Chocó. Ambos están muy orgullosos de sus antiguas tradiciones. Por ejemplo, algunas mujeres de Chocó siguen prefiriendo pasearse en topless y con elegantes tatuajes en la espalda, como hacían sus antepasados. Los Chocós han sobrevivido a las duras condiciones del Golfo de Darien, gracias al conocimiento de los animales y las plantas, así como de los cursos de agua, que se han transmitido de generación en generación. Los Kuna también intentan preservar las antiguas costumbres. En particular, prohíben estrictamente los matrimonios con extranjeros. Esta insularidad ha hecho que los Kuna tengan el mayor porcentaje de albinos en el mundo, conocidos como los Niños de la Luna. Curiosamente, entre los Kuna reina el matriarcado. Por ejemplo, una mujer elige a su propio marido, y tras la ceremonia matrimonial, este pasa a su familia. A lo largo de los años, el Darien Gap siempre ha atraído la atención de los aventureros que no temen al peligro. En su día hubo muchos intentos de cruzarlo en coche, pero todos acabaron en fracaso. La situación cambió en la segunda mitad del siglo XX. Los preparativos para la expedición comenzaron en 1957, pero no se completó hasta 1960. El objetivo de la expedición Trans-Darien era llevar a los participantes a Bogotá, Colombia, para asistir al Congreso Panamericano de Carreteras. La expedición estaba programada para comenzar en febrero para asaltar el Darien Gap. Durante la estación seca, se asignaron dos vehículos todoterrenos especialmente preparados, un Jeep CJ-5 y un Land Rover Defender. Como enseguida quedó claro que los vehículos no podrían pasar sin ayuda, la expedición se amplió con ocho participantes que se encargaron de construir cruces y despejar el camino a través de la rica vegetación local. La travesía del Darien Gap duró cuatro meses y 20 días. Durante este tiempo, el equipo se enfrentó a muchos retos. Los expedicionarios tuvieron que escalar colinas empinadas, abrirse paso entre densos matorrales con machetes y cruzar numerosos ríos y arroyos. A menudo utilizaban los troncos de las palmeras, tan resistentes como flexibles, para cruzar las masas de agua. Construyeron un total de 125 puentes temporales. El clima se sumó al problema. En la selva tropical, y durante la estación seca, la vida difícilmente puede calificarse de cómoda. También tuvieron que enfrentarse a otras criaturas que encontraron allí, como insectos y serpientes venenosas. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido y el viaje terminó con éxito. Pero se demostró una vez más que el viaje de Sudamérica a Norteamérica es para unos pocos. La difícil accesibilidad del tapón de Darien también lo ha hecho atractivo para los inmigrantes ilegales que intentan entrar en Panamá para emigrar a países más desarrollados, en particular a Estados Unidos. Pero también ha atraído a los contrabandistas y al grupo rebelde más conocido de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que controlan la mayor parte de la zona. Una gran parte de los migrantes que arriesgan su vida para cruzar el Paso de Darien proceden de Haití y Cuba. Un número ligeramente inferior procede de Camerún y el Congo, así como de Sri Lanka, India y Bangladesh. En la primavera de 2021, el fondo de la UNICEF para la infancia compartió tristes estadísticas. Informó de un fuerte aumento del número de niños entre los ilegales que pasan por el Darien Gap. Mientras que en 2017 eran solo el 2%, en 2020 ha pasado a ser el 25%. Y nadie discutiría que el Darien Gap no es un lugar agradable para los adultos, y que los menores no tienen nada que hacer allí. En el siglo XXI, cuando no quedan muchos lugares verdaderamente salvajes en el planeta, el Darien Gap sigue siendo uno de ellos. Por supuesto, si lo deseas, puedes encontrar una excursión, pero con un guía solo pasarás por zonas relativamente civilizadas. Y es poco probable que se encuentre con contrabandistas y otras molestias de los forajidos. Y mientras no haya una necesidad económica urgente, mientras los ecologistas estén dispuestos a defender la región, mientras haya tribus indígenas viviendo allí, es poco probable que se construya una autopista a través del Darien Gap. Probablemente sea lo mejor. Eso es todo amigos. Comparte el video, dale a me gusta y escribe tu opinión en los comentarios. ¡Hasta pronto!